Fuimos de los primeros países que activó sus mecanismos de preparación epidémica, de los primeros. De hecho, respecto al diagnóstico de laboratorio, fuimos el primero de todo el continente. Y desde entonces estuvimos muy sistemáticamente y seguimos articulando los distintos mecanismos de respuesta, y la respuesta es la respuesta científicamente fundada que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que consiste fundamentalmente en esto de identificar a los casos, ponerlos en aislamiento voluntario y estudiar a los contactos. ¿Para qué estudiar a los contactos? Para encontrarlos lo más rápidamente posible y entonces que estén en aislamiento. Y así es como se interrumpen las llamadas cadenas de transmisión. Esta persona infecta a la otra, pero ya la detectamos, ya no infecta a alguien más. Esa es la mecánica.